Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Justicia boliviana amplía la detención preventiva de Añez. La expresidenta del país estará al menos seis meses más encarcelada en La Paz. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Janine Añez estará por lo menos un año en prisión luego de que este martes un juez extendiera la detención preventiva por seis meses más a un poco más de una semana de que la exmandataria complete cinco meses recluida en un penal en La Paz. Un juez anticorrupción de La Paz determinó la medida de detención preventiva por otros seis meses dentro de las investigaciones contra la exmandataria transitoria en el llamado caso golpe de Estado durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019 que derivó en la renuncia a Evo Morales a la presidencia. Luis Guillén, uno de los abogados de Añez, denunció que la extensión de la medida responde a la decisión de un juez de instrucción en lo penal que dispuso separar los procesos y remitir estos antecedentes ante un juez anticorrupción. Guillén señaló que esta nueva medida se tomó pese a que la defensa impuso un recurso de apelación el cual aún no ha sido respondido. En ese sentido, el abogado advirtió que la competencia del juez anticorrupción en este caso seguramente será objeto de revisión y de un amparo constitucional. A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta transitoria denunció que divide en un proceso para prolongar la detención. Imponen en audiencia cautelar otros seis meses más de injusta privación de libertad. Violando los derechos humanos y las garantías, injusticia en Bolivia, no hay democracia, liberen a Añez, justicia, así afirmó en esa red social que es manejada por sus familiares. La defensa de Añez ha interpuesto sin éxito varios recursos de acción de libertad para poder defenderse en libertad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario o un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El día de hoy ha dispuesto una detención preventiva por el plazo de seis meses contra la exmandataria Yanine Añez Chávez. A partir de este martes la expresidenta Yanine Añez deberá estar en la cárcel por otros seis meses con detención preventiva por los mismos hechos del dos mil diecinueve, pero por un nuevo proceso denominado golpe de estado dos. El proceso es originado dentro del proceso del terrorismo, sedición y conspiración. El juez décimo de instrucción en lo penal dispuso separar, dividir los procesos, fraccionarlos y emitir en cuanto o remitir en cuanto a lo que es resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes estos antecedentes ante el juez anticorrupción. El abogado de la exmandataria criticó la determinación del juez Andrés Avaleta debido a que se estaría procesando a su defendida dos veces por un mismo hecho. Y precisamente en rechazo a esta situación jurídica legal de la exautoridad Yanine Añez se desarrolló una protesta fuera de la cárcel de mujeres en La Paz. Un grupo de personas se ha dado cita acá al penal de Miraflores para orar y realizar cánticos en favor de la expresidenta Yanine Añez. Vamos a hablar con alguna de las personas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuál es el pedido que tienen? Libertad para la expresidenta Yanine Añez. Hoy, como la justicia está en las manos masistas, han dado seis meses más de detención preventiva, lo cual es injusto. No tienen ningún argumento para detenerla a la expresidenta, pero estamos sometidas a esta justicia. ¿Ustedes van a estar acá todas las semanas, todos los miércoles, cantando en apoyo a la expresidenta? Los martes, como es habitual, estamos aquí haciendo un apoyo moral a la expresidenta para que no desfallezca, para que siga teniendo la fuerza y Dios la acompañe en estos momentos difíciles que pasan. ¿Este apoyo que usted menciona va a ser hasta que le den libertad? Evidentemente vamos a estar, no vamos a bajar estas fuerzas hasta que le den libertad a la expresidenta Yanine. Se van sumando nuevos elementos conforme pasan las investigaciones sobre lo que sucedió en noviembre de 2019 en el golpe de Estado contra Evo Morales. El Procurador General del Estado hoy se presentó ante una comisión legislativa que está coadyuvando en estas investigaciones y dio nuevos elementos y revelaciones sobre lo que ocurrió en el golpe de Estado y sobre la inconstitucionalidad total de los hechos políticos que promovió la derecha de este país, varios gobiernos de la región, pero también la Organización de Estados Americanos, la OEA. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Una comisión legislativa que coadyuva en las investigaciones sobre el golpe de Estado de noviembre de 2019 convocó al Procurador General para que ofrezca mayor información sobre ese hecho. Nosotros como diputados vamos a seguir este proceso porque creemos que Bolivia necesita justicia, Bolivia necesita saber la verdad. Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden... El Procurador reveló que tras un estudio de los argumentos para justificar el golpe como un supuesto vacío de poder se trata de una figura inexistente porque la Constitución solo reconoce la sustitución en caso de muerte, renuncia o impedimento. No ocurrió vacancia alguna pues estaba la vía de la renuncia y debía ser el depositario de la soberanía del Estado, en este caso la Asamblea Legislativa, quien determine la sucesión constitucional. Y ahí está el fiebre constitucional. Dicen que ha salido del país y por tanto el poder estaba vacante. En derecho civil y en derecho en general la teoría de la red vacante ha quedado superada hace más de 100 años. El Procurador recordó que la Cancillería de Bolivia ante la presión de la derecha sobre un supuesto fraude electoral acordó con la Organización de Estados Americanos que se realice una auditoría a las elecciones de octubre de 2019. Pero ese organismo solo hizo un informe. ¿Cuántas medidas han sido observadas en MESA y cuántos en el Tribunal Departamental Electoral? Eso era una auditoría. Pues nos hubiera dado cifras de, por ejemplo, de cuántos bolivianos y bolivianas se ha escamoteado el voto. ¿Dónde ha sido ese escamoteo del voto? ¿Cómo es si había un porcentaje? ¿En qué medida ese porcentaje impactaba en el resultado electoral? Eso no existe aquí. Anunció que en las investigaciones en curso se incluirá a obispos católicos, algunos embajadores y dirigentes políticos de derecha que en una reunión en la Universidad Católica decidieron que la senadora Yanine Áñez asuma la presidencia de facto, pese a expresas prohibiciones legales. Es una participación delincuencial pues estaban atribuyéndose los derechos del pueblo. Ese es un delito. El único que se debe atribuir los derechos del pueblo es esta Asamblea Legislativa Plurinacional elegida por el voto popular. Los demás hay que tratarlos como lo que son. En algún momento espero que una sentencia lo diga así. Delincuentes, usurpadores del poder público. La Procuraduría del Estado, el Ministerio de Gobierno y el Senado plantearon un nuevo proceso ordinario contra la expresidenta de facto Yanine Áñez. En ese marco, un juez instruyó la detención preventiva por otros seis meses de la principal acusada por varios delitos antes de que asumiera el gobierno del país. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!